En la época más linda del año, Cajú tiene una sorpresa especial para los más pequeños de la casa. Sí, Cajú mi Navidad regalará una experiencia dulce y mágica, que tiene de protagonistas a los niños y las galletas. Hola, soy Origel y quiero participar en un concurso de galletas navideñas de Cajú. Imagina ser uno de los 15 afortunados en ganar nuestro cupo de galletas navideñas gratuito. Aprenderás a hacer deliciosas galletas y a decorarlas como un verdadero chef. Me encanta el Navidad y quiero aprender a hacer galletas mágicas con Cajú. Y quiero ser uno de los ganadores. ¡Que las tienen una de las ganadoras! Es muy fácil de participar, solo debes de tener entre 6 y 10 años. Y enviar un video al 098 80 47 391 contándonos por qué quieres ganar un cupo en nuestro curso. Sé creativo y diviértete mostrándonos tu pasión por las galletas. Tu video debes enviarlo entre el 20 de noviembre y el 1 de diciembre del 2023. Lo subiremos al Facebook de Cajú y los 15 videos con más likes ganarán. No puedo esperar para aprender a hacer galletas navideñas con Cajú. Será una experiencia increíble. Los 15 ganadores tendrán la oportunidad de aprender de nuestro experto en repostería y disfrutar de un curso lleno de diversión y magia navideña. ¡Ya voy a enviar mi video! ¡Gracias, Cajú!